En un presunto acto de intolerancia, un perrito fue encontrado sin vida dentro de una caja en la que había un mensaje de amenaza. ¿Qué responde el distrito ante este hecho, María Fernanda? Sandra, pues el distrito rechazó este acto de maltrato animal y pide a las personas que tengan más información sobre el hecho, se acerquen al Instituto de Protección y Bienestar Animales y puedan otorgar más información que permita esclarecer lo sucedido. En un presunto acto de intolerancia, un perro fue encontrado sin vida, abandonado en vía pública dentro de una caja y con un mensaje de amenaza. Veníamos de pasear los perritos con una amiga y pasando pues antes de esto, pasamos por esta misma cuadra y no vimos nada. Y como a la media horita después que volvimos, vimos la cajita ahí con la nota que ustedes vieron. Según testigos de los hechos, presuntamente el perrito habría sido arrollado por un vehículo y posteriormente abandonado en el barrio Cedritos. Ayer pues yo en un parquecito aquí cerca, unos vecinos me confirmaron que sí, que al perrito lo estrellaron el sábado y pues el domingo quién sabe quién fue el que metió a ese perrito en la caja y puso esa nota. Pues a todos nos preocupó porque pensamos que era que lo habían matado de mala manera. El distrito se pronunció ante el caso. Como instituto rechazamos con vehemencia y con muchísimo dolor los actos de intolerancia que llevaron a un presunto asesinato de un perrito en la localidad de Usaquén. Los hechos continúan siendo materia de investigación. El Instituto de Protección y Bienestar Animal pide a cualquier persona que tenga más información contactarse al correo atenciónjurídica arroba animalesbogotá.gov.com. Gracias. Gracias.